Cuenta Noldoringua Capítulo 11 Ahora ha de contarse que, tras las hazañas de Juan y Lucien y el derribo de las torres de Zu, Maidros, hijo de Feanor, se dio cuenta de que Morgoth no era invulnerable, pero que los destruiría a todos uno a uno si no formaban de nuevo una liga y un consejo. Esta fue la unión de Maidros, y se planeó sabiamente. Los Ilgorins y hombres dispersos se agruparon, y las fuerzas de Maidros lanzaron ataques cada vez más feroces desde Himling, y repelieron a los orcos y tomaron a sus espías. Por aquel entonces, las herrerías de Nogrod y Belegost se dedicaron a fabricar gotas de malla, espadas y lanzas para muchos ejércitos, y gran parte de las riquezas y joyas de los elfos y los hombres fueron a parar a las manos de los enanos en aquella época, aunque ellos mismos no participaban en la guerra. Así pues, grande y espléndido fue el ejército de Maidros, pero el juramento y la maldición perjudicaron sus propósitos. Todas las huestes de Hithlum, ñomos y hombres estaban preparadas para su llamada, y Finweg y Turgon y Huor y Hurin eran sus capitanes. Orodred no quiso marchar desde Narog a la Orden de Maidros, debido a la muerte de Felagund, y a los actos de Curufin y Celegorm. Sin embargo, permitió que una pequeña compañía de los más valientes, que no querían cruzarse de brazos mientras se preparaba la Gran Guerra, partiera al norte. Su líder era el joven Flinding, hijo de Fwilin, el más osado de los exploradores de Nargothrond, pero tomaron el emblema de la casa de Finweg y partieron bajo sus estandartes, y jamás regresaron, a excepción de uno. De Doriath no fue nadie, pues Maidros y sus hermanos habían enviado gente a Doriath y habían recordado a Thingol con palabras altivas su juramento, exigiéndole que devolviera el Silmaril. Melian le aconsejó que así lo hiciera, y quizá él lo habría hecho, pero las palabras de ellos fueron demasiado orgullosas, y él recordó que la joya se había obtenido con los dolores de su pueblo, y a pesar de los sucios actos de los hijos de Feanor. Y tal vez también la codicia influyó algo en su corazón, tal como después se demostraría. Por lo tanto, despidió a los mensajeros de Maidros con Escarnio. Éste no dijo nada, pues en aquella época empezaban a meditar en la unión de las fuerzas de los elfos. Pero Kelegorm y Kurufin juraron en voz alta matar a Thingol o a cualquiera de su pueblo con el que se encontraran, de noche o de día, en tiempos de paz o de guerra. Por esta razón, Thingol no partió, ni nadie de Doriath salvo Mablung, y Beleg que no obedecía a hombre alguno. Llegó el día en que Maidros lanzó su convocatoria, y los elfos oscuros, a excepción de los de Doriath, y los hombres del este y el sur marcharon al encuentro de su estandarte. Pero Finweg y Turgon, y los hombres de Hithlum, se agruparon en el oeste, en las fronteras de la llanura de la sed, aguardando la señal de las banderas en marcha desde el este. Puede que Maidros se retrasara demasiado reuniendo a sus fuerzas. Lo cierto es que emisarios secretos de Morgoth se distribuyeron por los campamentos, ni homos esclavos, o cosas con la forma élfica, y extendieron malos presagios y pensamientos de discordia. A los que más visitaron fue a los hombres, y los frutos de sus palabras se vieron más adelante. Largo tiempo el ejército esperó en el oeste, y el miedo a la traición cundió en él al ver que Maidros no aparecía. Y los corazones ardientes de Finweg y Turgon se impacientaron. Mandaron a sus heraldos a través de la llanura, y sus trompetas de plata sonaron, e invocaron a las huestes de Morgoth para que salieran. Entonces, Morgoth envió una gran fuerza, aunque no tan grande, y Finweg se mostró a favor de atacar desde los bosques al pie de las montañas sombrías, donde se ocultaba. Pero Húrin se opuso. Entonces Morgoth hizo avanzar a uno de los heraldos de Finweg, que había tomado prisionero a traición, y lo mató en la llanura, de modo que los vigías pudieron verlo desde lejos. Entonces, la ira de Finweg se desbocó, y su ejército lanzó un súbito ataque. Esto era lo que Morgoth había planeado, pero se dice que no calculó el verdadero número de las filas, ni conocía aún la medida de su valor, y el plan estuvo a punto de fracasar. Antes de que llegaran los refuerzos, su ejército fue derrotado, y nunca había habido una matanza de siervos de Morgoth como la de aquel día, y los estandartes de Finweg se alzaron ante los muros de Angband. Se dice que Flinding y los hombres de Nargothrond llegaron incluso a entrar por las puertas, y que el miedo llegó hasta el trono de Morgoth. Pero fueron muertos o tomados prisioneros, pues no recibieron ninguna ayuda. Por otras puertas secretas, Morgoth lanzó a la hueste principal que había permanecido a la espera, y Finweg y los hombres de Hithlum fueron repelidos de los muros. Entonces, en la llanura, comenzó la batalla de las lágrimas innumerables, que ninguna canción o cuento narra entera, pues la voz del narrador se anega en lamentaciones. La hueste de los elfos fue rodeada. No obstante, en aquel momento aparecieron al fin los estandartes de Maidros y sus aliados del Este. Aún entonces, los elfos podrían haber ganado el día, pues los orcos titubearon. Pero cuando la vanguardia de Maidros caía sobre los orcos, Morgoth lanzó a sus últimas fuerzas, y toda Angband quedó vacía. Salieron lobos y serpientes, y Balrogs como fuego, y apareció el primero de los dragones, el más viejo de los gusanos de la codicia. Su nombre era Glomund, y desde hacía tiempo se había propagado por todas partes su terror, aunque no había alcanzado el máximo crecimiento y maldad, y rara vez se lo había visto. De esa manera, luchó Morgoth por impedir la unión de las huestes de los elfos. Pero los Eldar dicen que ni aun así lo habrían conseguido, de no haber sido porque los capitanes de los hombres de las huestes de Maidros dieron media vuelta y huyeron, y su número era muy grande. La traición o la cobardía, o ambas, fue la causa de ese lamentable mal. Pero quedaron peores cosas que contar, ya que los hombres cetrinos, a los que conducía Uldor el maldecido, se pasaron al enemigo, y cayeron sobre el flanco de Maidros. Desde aquel día los elfos se enemistaron con los hombres, menos con los hijos de los hijos de Hador. Allí Finweg cayó en llama de espadas, y se dice que un fuego salió de su yelmo cuando este fue hendido, pero fue derribado a tierra y sus estandartes blancos pisoteados. Entonces, el ejército del oeste, separado de Maidros, retrocedió abriéndose camino lo mejor que pudo, paso a paso hacia las montañas sombrías, o incluso hasta los terribles lindes de Taurna Fuin. Pero Húrin no retrocedió, y mantuvo la retaguardia, y todos los hombres de Hithlum y su hermano Huor murieron, y formaron un montón a su alrededor, de modo que ninguno regresó con noticias al hogar. Los elfos aún recuerdan la valiente resistencia de Húrin, pues gracias a ella, Turgon pudo abrirse camino desde el campo y salvar parte de la batalla, y rescatar a su pueblo de las colinas, y escapar al sur, hacia el Sirion. Famosa en las canciones, es el hacha de Húrin, que mató a cien orcos, pero aquel día no llevaba el yelmo mágico que Gumlin, su padre, le legara. En este yelmo estaba en Escarnio la imagen de la cabeza de Glomund, y a menudo había obtenido la victoria. De manera que los hombres de Hithlum decían, tenemos un dragón más valioso que el de ellos. Era obra de Telhar, el gran herrero de Belegost. Pero de poco le habría servido a Húrin en aquella batalla, pues por orden de Morgoth lo capturaron vivo, atrapado por los horrendos brazos de los innumerables orcos, hasta que se quedó sepultado bajo ellos. Maidros y los hijos de Feanor fraguaron gran matanza en orcos y Balrogs, y hombre traidor aquel día. Pero al dragón no lo mataron, y el fuego de su aliento provocó la muerte de muchos. Y al final fueron repelidos lejos, y la garganta de Aglond se llenó de orcos, y la colina de Himling, de gentes de Morgoth. Sin embargo, los siete hijos de Feanor, aunque todos estaban heridos, no murieron. Grande fue el triunfo de Morgoth. Los cuerpos de sus enemigos muertos se apilaron en un montículo que formó una gran colina sobre Dorna Fauglith, y allí nació la hierba, y creció verde, mientras todo lo demás estaba desierto. Y desde entonces, ningún orco pisó la hierba bajo la que las espadas de los ñomos se deshacían en herrumbre. El reino de Finwër dejó de existir. Los hijos de Feanor erraron en el este, fugitivos en las montañas azules. Los ejércitos de Angband matieron todo el norte. A Gizlum, Morgoth envió hombres que lo servían o le tenían miedo. Al sur y al este, los orcos fueron a saquear y destrozar. Destruyeron casi toda Broseliand. Sin embargo, Doriath, donde vivía Thingol, resistió, y Nargothrond. Pero todavía a estos lugares no les prestaba mucha atención, quizá porque los conocía poco. No obstante, una cosa estropeó deplorablemente su triunfo, y grande fue su cólera cuando pensó en ello. Se trata de la huida de Turgon, y de ningún modo pudo descubrir a dónde había ido aquel rey. Entonces condujeron a Húrin ante Morgoth, y lo desafió. Lo encadenaron y atormentaron. Después, al recordar Morgoth que sólo la traición o el miedo a ella, y en especial la traición de los hombres, podían provocar la ruina de los ñomos, fue a ver a Húrin, y le ofreció honor y libertad y muchas joyas si aceptaba dirigir un ejército contra Turgon, o incluso decirle a dónde había ido ese rey. Pues sabía que Húrin estaba próximo a los secretos de los hijos de Thingolfin. Pero Húrin se mofó de él. Por ello, Morgoth planeó un castigo cruel. Lo encadenó en un sitial de piedra sobre la cima más alta de Zangorodrim, y lo maldijo con una visión siempre insomne, como la de los dioses, pero a su familia y descendencia la maldijo con un destino doloroso y aciago, y ordenó a Húrin que se quedara y contemplara su realización.